Hola amigos, soy Libardo González, hoy les voy a presentar una de las varias formas de interpretación del tema instrumental Nene. Mucha atención. Los invito a participar de nuestros cursos de requinto, carranquero, música instrumental, acordeón vallenato y norteño en Bogotá y Tuna. Informes al 315-883-1409. Los esperamos para tener el gusto de atenderlos.